La Carta de Derechos de los Estados Unidos La Carta de Derechos de los Estados Unidos es el nombre dado a las primeras 10 enmiendas de la Constitución Norteamericana Aprobadas el 15 de diciembre de 1791 La Carta de Derechos enumera libertades que no se indican expresamente en el cuerpo principal de la Constitución Libertad de religión, libertad de expresión, libertad de prensa y libertad de reunión Derecho a poseer y portar armas La prohibición de un registro e incautación irrazonable La garantía de un juicio rápido y público con un jurado imparcial La prohibición de doble juzgamiento La prohibición de castigos crueles, entre otros La Carta de Derechos juega un papel central en el derecho estadounidense y en su gobierno Y continúa siendo un símbolo fundamental de la libertad y la cultura de la nación EGACAL, Escuela de Derecho EGACAL, Escuela de Derecho ¡Gracias!